Música Somos alumnos de la Universidad del País Vasco que hemos hecho una colaboración con Txigidaleku y la Galería Housen and Ride para plantear un education lab en relación con la exposición de Filida Barlow. Gure proposamente esan goletzatek eguk, estructura eman da, pertsona bakoitzak, tira zeta telas baleatuta, eskuldura eraldatzea. Eskaineko ditugu irutela muta, batzuk guk ekarritakoak, beste batzuk Filida Barlowen ez zuhotik ekarritakoak, eta azkenik gomendatzen dugu edo zuek etortzerakoan txetikan telak ekartzea. Gure bai batzuen sati edo utzializateko eme. Música Hemos planteado que a través de las telas se hable un poco también del recuerdo y de las memorias que podemos tener con estos materiales y que se genere una especie de diálogos entre todas estas telas. Música 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 Música